Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, yo me encuentro demasiado bien. Estamos nuevamente en Anomic, me habían comentado que les gustaría, bueno, que estuviera aquí. No es por capítulos, por así decirlo, pero pues es como para jugar y divertirse, ¿no? Entonces también me recomendaron muchísimo Liberty Country para poder rolear. Pues bueno, aquí andamos ya en este juegazo que prácticamente... No sé si puedo meterme, no, creo que no puedo meterme, a ver, vamos a ver. ¿Puedo meterme? Bueno, no sé, a ver. No, no puedo meterme, este vehículo está bloqueado. Rayos, lamentablemente está bloqueado. Pues bueno, ahorita somos como los malos, por así decirlo. Estoy viendo que... ¡Ay! Es el carro de la policía. ¿Qué pasó? ¿Parece que se fue el audio? No sé, no, creo que no. Poli, 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 a ver. Poli, poli. ¡Oh, sí me subí al carro de la policía! ¡Ah, no! ¡Es un taxista! A ver, voy a decirle, este... Taxi, lléveme al mejor lugar. Vamos a ver, ¿a qué lugar? ¿A qué lugar? ¡Where to? ¡Oh, ya me está cobrando! ¡Ya me está cobrando! ¡No! El taxímetro ya está avanzando, chicos. No sé a dónde me va a llevar. Pero bueno... A ver, este... A ver, ¿qué hice? No sé qué. Spirex se ha postulado para presidente. No sé a dónde me está llevando, chicos. Ya es de noche aquí. Ya me está cobrando 59, 60. Y no sé para dónde vamos. La verdad, estoy desconociendo para dónde vamos. Pero bueno, yo creo que está bien para explorar un poquito. Tengo 700 pesos, entonces... Yo creo que mi máximo lo voy a dejar hasta a 100. Cuando llegue a 100, ya está y me bajo porque no quiero gastar más. Me está comiendo mucho dinero, ¿eh? Muchísimo dinero. Ya, me bajó, chicos. Sale. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Sí, me cobró muchísimo. Me quedan 599 pesos. Es demasiado lo que me cobró. A ver. ¿El volumen? ¿Qué le pasa al volumen? A ver. Me escucho. A ver. Déjame ver. Creo que es mis auriculares. Esperen un momento, chicos. Espérenme. A ver. No. A ver, déjame configurar. Ah, ya. Sale, vale. Una disculpa. Este, eran mis auriculares que no estaban agarrando bien. Por eso no escuchaba nada. A ver. Yozap no ha sido votado por alcalde, ya que solo el 20% votó por ellos. Arriba por ahí se ve. Es de noche. No sé qué vamos a hacer. Estamos completamente alejados de la ciudad. Vamos a ver qué tenemos por acá. Ya está amaneciendo. A ver. Mochila. No tenemos nada. Ya. Se fue el sol. Muy rápido. Artillero. Nos vale 400. No. Es muy caro. Propiedad. Tenemos una propiedad, ¿no? Guardado, trazado. Sobrescribir, guardado. Sí, tenemos una propiedad que yo sepa. Sí, recuerdo. Ahora, ¿qué es esto? Barril, barras, cactus. Creo que eso es para construir. Pero, a ver. Ocultar marcadores de ubicación. Sistema de interacción. Gráficos bajos. Volver a unir a la... A unir para deshabilitar. Hubiera puesto eso de gráficos bajos. Creo que se me iría mucho mejor. Para... Para grabar, ¿no? A ver. No sé. A ver. Volver a unir para deshabilitar. Vamos a ver qué pasa. Creo que ya. Ya está, chicos. Gráficos bajos. Pero no sé si... A ver. Creo que estaba mejor como estaba antes. Porque tenía más para panorama. Bueno, para que se viera mucho mejor. Pero igual vamos a probarlo. Si no, para la otra. Estaré subiendo los gráficos. Pero, bueno. A ver. Correr encima de los jugadores en las... En las aceras. Ganas un nivel deseado. Pero, a ver. Vamos a ver qué es esto. Esa es otra casa, chicos. Podemos comprar otra casa. A ver. Reclamación. A ver. Con F. Con F. Casa de campo. Nos vale 120. Yo creo que sí lo voy a tomar. Ahora eres dueño de esta casa. Bien. Vamos a cerrar. Cerramos la casa. Porque estoy... Ahí está. Cerramos. Ya amaneció. Bueno, no tenemos nada. No tenemos prácticamente nada. ¿Qué tenemos acá? Bueno, eso es como para acomodarlo, ¿no? Llegar a acomodarlo. Bueno, chicos. Ya tenemos por ahí este... Un lugar donde quedar. Donde llegar, más que nada. Ahora vamos a cerrar. Ahí está. Tenemos nuestra primera casa ya para acampar. Aunque pude haber elegido otro color, pero bueno, no importa. Y yo creo que eso está bien. Tenemos que ir a la ciudad otra vez. Pero primeramente, ¿cómo conseguí un arma? No me acuerdo. A ver. No, no era acá. Era creo que en compras, ¿no? A ver. No, no era en esto. No. Déjenme checarlo. A ver. En tiendas. Es que hay tantas cosas aquí. Vamos a seguir explorando. Puedo ser del SWAT Garage. Crear. A ver. Audio personalizado. Mochila. A ver. ¿Qué es esto de SWAT? Beneficios. Me cuestan 550. Pero eso sí me pide Robux. Ahora vamos a ver en efectivo. Uh. No. Pues no. No me alcanza para nada. No sé si... ¿Cómo la hacía para...? A ver. Teléfono. Voy a tener que llamar a... Llamada de servicio. Anunciar. Desactivar. Creo que llamada de servicio voy a llamar a un taxi. A ver. Hi. Taxi. Vamos a ver si pasa un taxi por nosotros. Uh. A ver si pasa. Bueno. Cerramos el teléfono en lo que llegue el taxista. Espero que llegue el taxi. Espero que llegue porque si no... Pues nos perdimos. Prácticamente. ¿Cómo? Recuerdo que... Eh... Ya había visto cómo sacar un arma. Cómo estar disparando. Pero no me acuerdo cómo lo hacíamos. Prácticamente aquí no hay tanto sonido. Eh... No sé si se está bien. Si se está mal. A ver. ¿Qué es esto? Etapa... ¿Qué es lo que está pasando? Pues Sinceramente nos hace falta muchas cosas Muchas, muchas cosas A ver, ¿qué podemos hacer esto? Una casa, guardar trazado sobre escribir Guardado antiguo de este tipo trazado No, pues no, mochila Aumento, no tenemos nada No tenemos nada prácticamente, ¿no? Volver a unir para deshabilitar A ver, no, este, audio del reproductor silenciar Tiempo de juego Quitar los sombreros al equipar artículos Ocultar marcadores de ubicación Marcadores de ubicación Bueno, no sé qué sea eso Vamos a explorar un poquito por acá Como, como, todavía, como les comento Todavía no le he entendido súper bien a esto A ver, aquí podemos entrar Esto es como que habitaciones libres, ¿no? A ver Ah, no, esta es mía, creo, ¿eh? Cerramos Cerra ¿Con seguro? ¿Cómo lo cierro con seguro? A ver No, no, no sé cómo Chicos, necesitamos un taxi No llega el taxi para poder llegar a la ciudad Estapi obvi A ver Acá hay un carro, acá hay un carro Uy Poli, 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 poli ¡Ah! ¡No! Me atropelló Poli Me atropelló el poli, me atropelló el poli Poli, 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 me atropelló ¿Vamos a agarrar esto? ¡Oh, sí! Chicos, tenemos un carro Tenemos un carro Vamos a explorar la ciudad Vamos a explorar un poquito Vamos a explorar un poquito Y vemos que la poli estaba en persecución por ahí No vamos a... A ver Esto es una nueva ciudad, ¿eh? Soy un forajido Estamos llegando a una nueva ciudad El mapa está muy grande Está inmenso el mapa Entonces... A ver Se viene buen rol Yo creo, ¿eh? Al menos Allá que es... No sé Voy a subir un poquito el volumen Escucho muy bajo el volumen Ahora sí ¡Oh! ¡Ah, no! Perdón, chicos Yo tenía el volumen bajo Ahora sí Continuamos Vamos a... A seguir Este carrito no está tan mal La verdad que no está... No está mal No está mal No está mal Vamos a ver para dónde termina el mapa No, el mapa sigue El mapa sigue El mapa continúa Es lo que me gusta Que el mapa está grande Muy grande Por así decirlo O extremadamente grande A ver Eso no sé qué sea No sé hacia dónde nos lleve Y no sé si al seguir Vamos a... A darle la vuelta Y regresar a la ciudad No lo sé Uy, uy, uy Aquí hay algo Un choque, un choque ¡Oh! Los detuvimos, chicos Era a propósito Era a propósito detenerlos Vamos a seguirlos Vamos a seguirlos Vamos a seguirlos Vamos a seguirlos Arreca, arreca, arreca Arreca, arreca Arreca Bueno, no sé Según yo también soy malo Forajido Pero bueno Los voy a... Alcanzar Los voy a chocar No sé qué estoy haciendo Pero los estoy alcanzando No te olvides de gustar Bueno, esa es otra cosa Que estaba mencionando Es que arriba aparecen Unas letritas Por si no lo han visto No, mi carcacha No corre tanto ¡Ah! Casi me la llevo ¿Podría meter el carro? No lo sé A ver Me da miedo, chicos Me da miedo, me da miedo Me da miedo Voy a arriesgarme Voy a arriesgarme Si no, voy a correr, eh A ver Voy a ir despacio Escucho por ahí un carro ¿Dónde estarán estos? No sé dónde estarán, eh Prácticamente no sé dónde estarán ¿Qué hay acá? Está cerrado Creo que ahí están, eh ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! No sé si era buena idea No sé si era buena idea Me meto en problemas Pero quiero ver que hay Quiero ver que hay Hay mucha acción por aquí Siempre hay acción acá, eh A ver Ahí están ellos Ahí está Ahí los veo Yo me voy No sé ¿Puedo ir a ver? De chismoso puedo ir a ver Qué están haciendo Pero Bueno, vamos a arriesgarnos Recibiste un cheque De pago de doscientos ¡Uh, alala! A ver Vamos a ver Vamos a ver Comercio A ver Por favor, saque el artículo Que deseas vender No, no quiero vender Vamos a seguir A ver A ver Creo que él es policía, eh Creo que Aquí están, aquí están No, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas Ahí están, ahí están Bueno, yo me voy Me voy Me voy No me quiero meter en problemas Voy a agarrar mi carro Y me voy A ver Cerra A ver Creo que Creo que ese es mi carro, eh Creo que ese es mi carro Que dejé la última vez Abandonado Creo que es Ahora es ¿Qué hice? A ver A ver, ¿qué hice ahí? Ahora eres buscado Por conducir un vehículo Robado ¡Uh! Ahora me buscan Bueno Vamos a continuar Hacia donde estábamos Yo creo que Dándole la vuelta A todo esto O sea Si le das la vuelta Pienso que si puedes Llegar otra vez A la misma Al centro, ¿no? Tenemos gasolina Tenemos a la mitad De gasolina Uh, uh, uh A ver Un No sé qué decía Ahí arriba Me gusta mucho Porque Me encantan Los juegos de rol Demasiado No sé en cuánto Y ese es uno De los buenos También es ¿Cómo se llama? ¿Se me olvidó ¿Cómo se llamaba? Atomic Ya se me olvidó Bueno, ahorita lo checamos A ver Estamos Uy ¿Qué pasó? Escuché algo Por allá Muy raro, ¿eh? Bueno, es que le bajé Las gráficas Entonces una disculpa A ver Stike Pankum Anway Creo que vamos a ver Por acá El mapa está muy grande Está demasiado grande Nuevamente Reintegro Es algo que me ha Este Fascinado Ya llegamos a la ciudad A una ciudad Al menos Desconocida, creo A ver Aquí hay un señor Me lo voy a llevar De todas formas Soy malo A ver Uy Hay uno que se ha tirado ahí Uy Hay mucha acción acá, ¿eh? Hay mucha acción acá A ver Hay muchísima acción Voy a bajarle ahora sí El volumen Porque el volumen Sí está duro Veo mucha acción acá Vamos a llenar Este, el tanque Para tener gasolina Bueno, para este vehículo A ver No, creo que no No me O este A ver A ver ¿Es acá? Bueno, no sé A ver, no sé No sé si es acá A ver Conú No tienes a un Auto engendrado A ver, a ver, a ver Aquí está el auto Ahora sí ¿O es del otro lado? Creo que es del otro lado, ¿eh? A ver Voy a ponerme acá Hay mucho, mucho policía Ahí Ahorita ya voy a ver Al chisme A ver Primero quiero llenar Mi ¿Cómo se llena, chicos? A ver Creo que Creo que no lo puedo llenar No me da la opción Uy 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 Uy, uy, uy Vaya, vaya, vaya Eso se está poniendo Pesado, ¿eh? Voy a tirarle A ver, se está poniendo Pesado Uy Avanza, 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 avanza Uy, 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 uy Avanza No 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 Este es lo malo De tener una carcacha, chicos Es lo malo De tener una carcacha A ver Voy a volver a aparecer Uy No Chicos A ver Hay Hay mucho Mucho descontrol acá, ¿eh? A ver Estoy en Estoy en la cometa No debería estar ahí Pero ¡No! No, 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 no Ah Pensé que me había atorado A ver A ver No Que está complicado, ¿eh? Está complicado esto Voy a ver si puedo agarrar un vehículo Otro vehículo Es que me agarraron, chicos Iba a ser una buena persecución Pero me agarraron Este, fue mi culpa Bueno, es que la carcacha que tengo Es muy difícil De agarrar A ver Uh, vámonos Llevo a alguien ahí ¿Cómo quito la serena? Déjame quitar la sirena A ver Ahí está ¿Cómo quito la sirena? No sé A ver, a ver Eh No ¿Qué? Oh, has sido arrestado Recibirás tu artículo Mientras permaneces en tu celda Tengo que esperar, chicos Tengo que esperar Tengo que esperar Mucho tiempo La puerta está cerrada No puede ser Me detuvieron Me detuvieron Para agarrarme Un carro de policía Bueno, está bien Me lo merecía Obviamente me lo merecía Pero, pues, bueno Recibirás tus artículos Mientras permanezcan En tu celda Pues voy a permanecer acá, chicos Porque, la verdad Que Que no me esperaba eso, ¿eh? A ver La puerta está cerrada Faltan 10 segundos Y ya me liberan Está divertido Bueno, aunque sí Yo tengo la cara como de 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 malo, ¿eh? Lo que no sé Es cómo apagar la sirena A ver Lo que no sé Es cómo apagar la sirena Bueno, ya salí Ya tengo mi libertad Lo cual es genial Tener la libertad Obviamente voy a subirme En esos carros Ese está bueno, ¿eh? Ese está bueno ¡Uy! A ver Quiero subirme en este Quiero subir Espera, espera, espera No puedo subir A ver ¡Ah! Es que los bloquean Quiero agarrarme uno Quiero robarme uno A ver si me robo ¡Ah! ¡No! A ver, este ¡Ah! Rayos Ahí está Vámonos Vámonos No sé quién eres Pero bueno Vámonos Vámonos Somos civiles Oh, hay música ahí Creo que tiene copyright Esa música que está allá ¿Alguien se escucha? ¡Uy! ¿Oye, ese camión? No sé Es que no puedo ver acá Lo que están comentando ellos A ver Vamos a ver Vamos a ver Creo que Espero que se baje Hola, a ver Hola, ¿cómo estás? Voy a ver si me puedo agarrar el carro ¿Eh? No puedo No puedo Me lo quería agarrar Me lo quería Me lo quería llevar Bien Ok Voy a ponerla aquí Ok A llenar Gasolina Esto se está Poniendo feo Tenemos que irnos A ver Sale Sale Vámonos Vámonos No sé Encontramos un amigo, chicos Encontramos un amigo Que le quería quitar su carro En primera instancia Pero no se dejó A ver Recibí un mensaje ¿Qué dicen los mensajes? A ver ¿Mensajes? Van, deja de A ver ¿Qué dice? Anuncio No sé qué Dice Pero bueno Dice algo No sé No sé ni qué Dice Pero decía algo Bueno Estoy platicando con este chico de acá Y vamos en primera persona Ahí está Ya no está el chico Ah, no Sí está No No está ¿Qué le pasó? Vamos, vamos, vamos ¿Qué le pasó? Me lo dejó este Miren El Me lo dejé El chico le pasó Creo que se cayó Ya dejó la camioneta Ahí Pero bueno Me abandonó el maldito Vamos a continuar Eh Pues prácticamente Ya no sé Wow Es que está súper Súper Caótico Toda La parte De esta parte Del centro Está caótico Entonces Este Hay mucha Mucha situación Destructiva Que esa es la palabra Corre Uy Destrucción Al Al full Al 100% Yo creo que Lo que Primero necesitamos Son armas Armas A ver Este es el banco Vamos a ver Si podemos Entrar al banco A ver Uy ¿Qué dice ahí? No puedo No leo No sé qué dice No sé qué dice As As Coldo Creo que Están robando Un banco No, no Yo no soy malo 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 Pero creo que Creo que podemos Ayudarles A ver De acuerdo Por favor No, no, no No sé A ver ¿Puedo robar Con ellos? No sé A ver Eh Voy a ponerles Aquí Voy a ponerles Antes de que me vayan A disparar Voy a ponerle Hi No, no puedo Escribir A ver Escribe, escribe Hi Bien Bien, ya Creo que soy parte De ellos Creo que soy parte De ellos No me disparen No me disparen Porfa No me disparen No, no me disparen No me disparen No me disparen No, amigo No, amigo No, amigo A ver A ver Podemos salir Por acá No Ah Hijo de Hijo de No, me encerró Qué hijo de Ah A ver Oye Estos Estos bastardos De acá Yo quiero salirme Quiero irme No 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 Má Qué 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 Puerco Se vieron Chicos Qué Puerquísimo Se vieron Qué Puerquísimo Se vieron Estuvo Eso estuvo Épico Estuvo Épico Pero bueno Vamos a dejar Hasta aquí El videito De hoy Chicos Espero que les haya contado Encantado Este Este gameplay De Anomic Espero que les haya gustado No sé por qué hay música ahí Parece que hay mucho copyright Pero bueno Sin más que decir Si quieren ver más de Anomic Déjenlo abajo en los comentarios Denme un super like Y nos vemos en un próximo video Yo pienso que para la otra Ya podré tener armas Y podré desquitarme de todos ellos Pero sin más que decir Nos vemos Porque todo esto está súper Oh Todo esto está súper Caótico Nos vemos en la próxima Bye